Los problemas de equilibrio podrían ser más comunes entre los jugadores de fútbol que dan cabezazos a la pelota con una mayor frecuencia que sus compañeros deportistas. Encontró un pequeño estudio. El estudio incluyó a 20 jugadores de fútbol con una edad promedio de 22 años que recibieron una prueba de equilibrio. Los jugadores también proveyeron información sobre la frecuencia con que daban cabezazos a la pelota durante los partidos y los entrenamientos. La cantidad de cabezazos variaba de 16 a 2,100 por jugador por año, con un promedio de 451 cabezazos por jugador. Lee también, identifica los tipos de mareo y cuando debes preocuparte los que daban cabezazos a la pelota con mayor frecuencia tuvieron unos peores resultados en la prueba de equilibrio. Según los investigadores, los jugadores de fútbol deben tener un buen equilibrio para jugar bien, pero nuestra investigación sugiere que los cabezazos podrían estar afectando al equilibrio, que es clave para todos los movimientos. Y otro problema que se vincula ahora con los cabezazos, comentó el autor del estudio, Fernando Santos, de la Universidad de Delaware, el estudio se presentará a finales de mes en la conferencia sobre las conmociones deportivas de la Academia Americana de Neurología, American Academy of Neurology, en Indianapolis. La investigación debe considerarse como preliminar hasta que se publique en una revista revisada por profesionales. Lee también, estos son los mejores ejercicios para los adultos mayores, es importante que se realice investigación adicional que observe más de cerca a este vínculo posible con el equilibrio y para confirmar nuestros hallazgos en grupos más grandes de personas, añadió Santos en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Neurología. En esta nota, equilibrio golpes en la cabeza. Gracias.